Gracias. Yrigoye Pérez. Presidente, comisario, el derecho a una asistencia sanitaria de calidad es un derecho fundamental reconocido. Por ello, el futuro Plan de Acción sobre Salud Electrónica debe concentrar sus esfuerzos y escasos recursos en dos objetivos. Garantizar un mejor acceso a los servicios sanitarios y una mayor igualdad entre los ciudadanos europeos. Acabar con las desigualdades y agravios comparativos y reforzar los derechos de los pacientes. Para lograrlo, es necesario involucrar y apoyar a los profesionales de la salud, los pacientes y sus organizaciones en la puesta en marcha de este Plan de Acción. Cooperar y coordinar entre los diferentes sistemas europeos. Preservar la dimensión humana centrada y centrada en el paciente, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea. Por último, quisiera hacer un llamamiento a las autoridades del Gobierno de mi país, España, para que rectifique y paralice las privatizaciones sanitarias que van encaminadas más a defender los exclusivos intereses empresariales en detrimento de los derechos de los pacientes. Por ello, pido al presidente de mi país, al señor Rajoy, que concentre sus esfuerzos en mejorar y reforzar el sistema público de salud, patrimonio de todos los españoles y que no debe cuestionarse ni estar en manos privadas. Reforcemos el pilar del estado de bienestar y de la cohesión social. Y por último, pero no por ello menos importante, el señor Kelly. He hablado mucho de la innovación, de la inteligencia.